464 días de trabajos aquí en el activo control de la iglesia Fernando Futuro C de Icún y Campeones Jaime Rentería Hoy, lunes 3 de agosto de 2020 Sí, lo es el T de Palo Mantero Y ahí están pues las contratistas En el día número 464 De los trabajos aquí en el C de Icún y Campeones Apaguen esas luces Toda hora quemando de la energía Energía pues del C de Icún y Campeones Que la dejan encendida en el día y no la prenden de noche Hoy es el día número 464 Los trabajos aquí en el activo control de la iglesia Fernando Futuro C de Icún y Campeones Jaime Rentería Noten las luces encendidas A estas horas del día Todo esto tiene Las luces encendidas y no las apagas Dando mal ejemplo a la comunidad Sí, lo es el T de Palo Mantero Tienen 424 días de grabados Aquí en el activo control de la iglesia Fernando Futuro C de Icún y Campeones Jaime Rentería Hoy, lunes 3 de agosto de 2020 Ya prácticamente terminando las galerías Y con eso ya se concluyen estas obras de este C de Icún y Campeones Jaime Rentería La obra de este C de Icún y Campeones Jaime Rentería Hoy es lunes 3 de agosto de 2020 Día número 464 de los trabajos aquí en el activo control de la iglesia Fernando Futuro C de Icún y Campeones Jaime Rentería Las luces encendidas Ya le digo a los guardas Se le digo a las señoras que están allá Encargadas del C de Icún Pero nada que apagan estas Estas luminarias Que paradójicamente las prenden en el día Y en la noche no las prenden cuando necesitan Si lo decidiste de palo entero Lo ha 374 días de trabajo Aquí en el activo control de la iglesia Fernando Futuro C de Icún y Campeones A Icún y Campeones Este es si lo decidiste de palo entero en horas de la mañana Le dijimos a los guardas y a las funcionarias O contratistas de la alcaldía Que tienen la operación de este C de Icún Que están instalando una carterera Que de hombre que apagaran las luces Para no armar ejemplo en la comunidad Y todavía las tienen encendidas Seguimos en el día número 464 Los trabajos aquí en el activo control de la iglesia Fernando Y no hay poder humano que le haga mover a estos funcionarios Que les importa un bledo Tener estas luces Estas lámparas encendidas En pleno calor En plenos 36 grados centígrados Una de la tarde Y sigue pues Esta luminaria es encendida No es carreta No es por joder Pero se les dijo Cuando grabamos el primer segmento de este día Número 464 Hoy lunes 3 de agosto Y ahí miren Siguen encendidas Las luces Vamos a hacer un directazo Para que vean Que no es mentira De como estas luces están encendidas 464 días de trabajo Aquí en el activo control de la iglesia Fernando Futuro se dedica una campana de baratería Hoy lunes 3 de agosto 2020 Con la novedad De estas lámparas encendidas Las del lado de allá Las de la Onde están haciendo la cancha múltiple Esas lámparas ya las apagaron Ya están Apagadas Pero estas Absolutamente nada Dando mal ejemplo a la comunidad O sea La alcaldía da mal ejemplo Teniendo lámparas encendidas En pleno día En pleno Calor 36 grados centígrados 464 días de trabajo Aquí en el activo control de la iglesia Fernando Y con la novedad De que las lámparas Después de la una Siguen encendidas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!